El reasorte que se rompeó el otro día, también se lo puso en un lado. Lo acomodamos, le damos un service al gato también. Menos mal que está Nico haciendo estas cosas, no sé qué haríamos sin él. Un rally nuevo para toda la categoría. Qué diferente es el auto en la altura, al faltar el oxígeno anda mucho menos, así que es bastante menos la potencia que tenemos en esta carrera. Arrancamos el día 1. Este rally empieza un poquito más tarde de lo normal porque tenemos poco enlace. Miramos cámara, desayunamos tranquilo. Como dice Nico, en esta fecha nos levantamos temprano, había tiempo. Tuve que esperar que se levante porque es medio dormilón. Ya nos vamos para la asistencia, donde los mecánicos están con los últimos detalles. Después yo me fui, como siempre, temprano al parque para dejar todo listo en el auto. El clima que tenemos en este momento realmente es distinto a todo. Poco de tensión, donde todos estamos con cada una de sus tareas. El navegante dejando todos los detalles de arriba del auto, así que es un clima único. Estas dos y las otras dos las tengo ahí guardadas. No, no, entonces yo fui a armar llanto porque tenía como que están armadas y como que no están armadas. No, no, por eso yo te elegí las que están armadas acá. Las otras dos las hacemos acá arriba. Ya estamos ganadas. Ya estamos ganadas. Estamos a punto de largar. Quedan cinco segundos, así que vamos cabeza. Dos, uno, vamos. A los cien, atento. Derecha dos menos, se vuelve poco. Angosta. Ojo se cierra. Topa, derecha una y media menos, corta, se cierra. Izquierda a fondo. Izquierda y derecha de una y medio corta, se cierra. A los 70 en el poste, derecha dos. Y sube con derecha a fondo, frenando para 30. Izquierda, uno menos. Sube con derecha a fondo, frenando para 30. Primer tramo de la carrera, cometimos un pequeño error en una derecha, un retome. Hicimos un trombo, un lugar que nadie imaginaba que se podía complicar la carrera ahí. Dos y medio retome, sale izquierda a fondo para 30. No. Vamos, vamos. Izquierda a fondo, 30, derecha dos, corta. Con izquierda uno y medio, deja camino. Y nos complicó a varios. Fondo, 30, derecha. Derecha uno y medio menos, al fin de uno más. La derecha, al fin es de uno más. Baja con izquierda uno más. Trené 70. Derecha uno y medio. Uno y medio a la derecha. Sale con izquierda uno. Ay, ese trompito. No anda nada el auto, boludo. Culiado. Cummotors. Concesionario oficial Cummins. Tengo un trombo en el primero, pero hay que revisar, o sea, miren, miren todo, muevan las ruedas. Piedra por todo lado, ¿no? Sí, le pegaba todo. Bueno. ¿Está delineadito todo? Todo perfecto. Sí, viene un poquito torcido, lo hace, pero le pegamos las piedras, no lo puede creer. Y hay que pulgar un poquito los frenos. En el primero se ve que le faltaba un poquito, porque también el freno no se viva. Después agarró. Bueno. Hace pulgar el freno y con otro nada más. Con otro nada más. ¿Eh? No se haya aflojado nada, pero ese es el tan perfecto. Izquierda uno más que se te cierra, con derecha a fondo. Uno más que se te cierra. Con derecha a fondo, la derecha a fondo y vamos hasta la roja, ¿eh? Top. Con hace ocho el hígado. Pero para la zafada que pega, ¿pasamos, Coyote? Está muy movido esto. Y las piedras que le hemos dado. 14-29 hace fe. 14-29. ¿El tercero? No, falta acá el tiempo. Estamos cuarto entonces. ¿El chino se no habla y nada? El chino puede hablar por teléfono, puede mandar whatsapp, nada. No, no, no hay señal de nada. Señal de nada. ¿Qué pasa de que aparece detrás de ahí? ¿Y el tiempo? ¿Tuviste quilombo con los tiempos de largo? No. ¿Quién me dijo a mí que había tenido el chino? ¿El alguno? No. No, los pasos faltan dos adelante. Vas, no, uno. Estamos al final de la primera vuelta y se acerca el querido Santi. Pensó que nos habíamos equivocado, pero en realidad faltaban un par de autos adelante nuestro. Sí, me dijeron, no, tuvo problema el balú del lucho. No me acuerdo lo que te dije. No, no. ¿No habíamos venido de bien? No, no. No, pero nosotros... Nosotros sabíamos que no era. Sabíamos que no era bueno. No, no, la verdad es puto el ritmo ese. Pero no vinimos muy mal. No, yo terminé y le digo, la última parte, después del engancho con el otro tramo, ahí sí. Pero la parte trabadita no fue buena, pero vinimos por el medio, viste. Está muy grave. No, no, no le dimos ni a una pierna. Yo lo que tenía miedo, la verdad, es que me puso una bomba ahí en el campionario de la verdad y... Y después, te muerís. Te muerís. Este, este, está jugando con el gobierno de León. Marquito. Sí. A lo le da con mucha fe. Para ganar campeonato es que sea así. Sí. En la realidad, nosotros no lo debemos querer. Cuando tiene ganar, ganar campeonato. Qué bien. Ah, sí, hay un hueco, boludo. El que dejá el camino y después sale un... Es un bajo, un izquierdo y un retorno a la derecha. Entra ahí. ¿Cómo le va? Santi García, el gusto de saludarlo. Te lo tiré bien todo y cuando lo aceleré, eso... En cámara... Sí, la falta de potencia también, viste. No patinó nada. Salió para adelante. Seguí conectados con nosotros en la fanpage Rallyty. También podés seguirnos en Twitter, arroba Rallyty1 y volver a ver los programas en el canal de YouTube Rallyty. ¿En dónde la piedra que es? Miren todo, mueven la rueda bis, mírenlo. Los frenos hay que purgar. Hay que purgarlos. Arden muy bien, ¿eh? En este momento. Cargado. Bien. Esa atrás. Las dos. El foco. Sí. Tú no se la pondrías. Tú no me vas a pasar a ver. Sí. Y una o otra, cambien de goma, pónganla y después utilizamos. No pasa nada. Se van a dos por hora. ¿Dos por hora? ¿Te parece, Catra? Y la que está... ¿Cómo es Catra? ¿Torquía? ¿Está muy tortida? Tenemos que usar más las gomas, Luis. No, no saben quién. De las nuevas. De las locuras. De la de Abusilio. ¿El gato? ¿El gato? ¿El gato? ¿Aquesto no lo sabía? ¿Acá? ¿Sí? ¿O le ponés cinta? El primer tramo se complicó un poco, la verdad que el piso no estaba malo, yo encontré un piso bueno, pero yo antes tenía huellas, yo cuando venía venía con buena huellas, el piso estaba lindo, yo me fui afuera en una curva por no pegarle a una piedra que estaba a la derecha y frené tarde y me fui afuera y eso me hizo perder. ¿No hay mocha en el medio? ¿Estaba bastante bueno cuando yo vine? No, yo en los tramos le pegamos dos bollas bien en medio y la quise pasar por abajo y sí me agarró la rueda trasera. No, no, yo tuve ese drama principal, me fui afuera, ahí perdí, pero el resto vino bien, el auto no estaba bien, o sea, el tramo no estaba bien, igual creo que ahora que pasó a otros autos me parece que va a estar destruido. ¿Me monté, quedé montado y quedé arriba del talud? ¿Salí el pasito primero? ¿Me hizo un medio tramo también? Sí. ¿Me agarro? Ahí nos quedamos. Ahí me agarró la tramo, parece. Ahí como un hueco, ahí como un hueco, me parece que te cae la rueda. ¿Sí? Si, impresionante, yo cuando le digo hola te tiré en la mano y su cosa así. Igual. La parte rápida del CMT. Nosotros tenemos. Frenado, frenado. Ahí está. Me pegué el primer susto que me pegué, viste que apenas larga, si no se ve con una derecha así cortando, primer susto pa' ahí. Ah, ya, 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 ya. Totalmente fue el camino, el primer susto pa' ahí. Sí, ahí es esa parte. Que no esté toda la boquita así. No, y después el cuerno ese que está la bocha, no le pude invocar bien el radio y tuve que esquivar la bocha, viste y… y por aquel lado. Claro, claro. Lo hicimos muy despacio. Si yo vine sexta ahí, le bajé una y me tiré. Claro. Derechito. El resto vino bien, el auto no estaba bien, o sea, el tramo no estaba bien. Claro. Igual creo que ahora que ha pasado todo el auto me parece bastante destruido. Me parece que el primero, el segundo va a estar lindo. El segundo va a estar bueno. El tercero en algunos lugares es complicado de tener. El segundo para arriba con dos para arriba de la jaula. Sí, bueno, se está haciendo Nico. Llego tarde para entregar el auto. Ya vuelvo, ya vuelvo. Terminamos la primera asistencia del día sábado, esperamos salir con este ritmo. Nico viene andando muy bien. Y solamente para esta asistencia tengo que repasar todo, una pequeña pérdida de aceite. Para nosotros es algo muy bueno, ya que hemos trabajado mucho para esto. Luego del primer rulo, la primera asistencia llevo el auto de motovable en línea, porque rompe una bomba y tuvo un par de problemitas más. Y bueno, se fue en óptima condición en línea y los resultados fueron buenos. Próximo a largar el segundo tramo de la segunda vuelta. Estamos, creo que cuarto en la carrera. Así que, una carrera dura. Hay que tratar de llegar sin problemas. El primer tramo, ahora de la segunda vuelta, estuvo difícil. Difícil, como la primera pasada, muchas piedras. Así que vinimos prolijo por el medio. Perdimos algunos segundos, pero estamos acá peleando acá. Y suave, izquierda, fondo. 80, derecha, tos más corta. 80, derecha, tos más corta. Vamos. 1 a la izquierda, 80. Sube con suave, izquierda, fondo, salta. Y derecha de media para 10. Izquierda de media. Izquierda de media, 40 más. Izquierda a fondo, tarde larga. 80 más, derecha, tos más corta. 80, derecha, tos más corta. Quedate para izquierda, 1. 1 a la izquierda que viene, 40. Derecha de 1 y media menos. Bien tarde se cierra, 1 y media menos. Bien tarde, ojo, se cierra. Izquierda de 1 y media en dos tiempos. Izquierda 1 menos. Izquierda 1 menos, con derecha 2. La derecha ahí abajo es 2. Y sube derecha. Con izquierda al fin, se cierra de 1, angosta. Al fin, se cierra de 1, angosta. Con izquierda a fondo y 50. 70, sube con derecha 2 por la huella. La segunda pasada estaba muy roto, pero bueno, ya está roto para todos. Recién repetido, el tiempo es muy parecido al de Marcos. La primera pasada para mí estaba bueno, pero bueno, lamentablemente en este tramo, que era el tramo sano, rompí una goma. Y eso me complicó después un caliper, así que bueno. Pero bueno, no era tan distinto, digamos. Si bien estaba un poquito, había más huella, que era lo que yo quería. Pero en el tramo que estaba limpio, que era este, fue donde rompí una goma. Así que ahí ya me complicó todo. Baja de media con izquierda a fondo y Bado a fondo por el medio. Bado a fondo por el medio y sube con suave derecha a fondo, 150 más. Izquierda de media más corta, media más corta la izquierda. Iba de largo a fondo, 300, 300. Suave derecha, izquierda a fondo. Suave derecha, izquierda a fondo. 80 más. Suave derecha a fondo. 150, la vemos al final derecha de uno menos. Quedate para 30, izquierda media tarde. Uno menos para 30, izquierda media tarde. 50, derecha media corta. Quedate para 30, izquierda de uno. Y va a los 100. Bado con izquierda, uno más. El Bado es con izquierda, uno más. Y 30, derecha, uno cortando con izquierda a fondo, zigzag. Tenés 100. A los 100, derecha, uno menos rápida en el poste. Seguí conectados con nosotros en la fanpage Rality. También podés seguirnos en Twitter, arroba Rality1, y volver a ver los programas en el canal de YouTube Rality. Speed Agro. Misión y visión, sustentadas en la excelencia y la innovación. El tercero es el Nico Díaz a 28'9. Se cierra allí sobre el final de la etapa el clasificador general. Aquí no vinimos un poco para arriba. Estamos fuertes. La etapa del tente. Vemos dónde estamos. Un día este mañana. Ahora, esto que mostramos lo ganamos. Y ya escuchó. De verdad que bien. Terminamos cuarto el día, así que habíamos salido octavo. Así que habíamos remontado. Damos la pelea para mañana. El Nico Díaz ha llegado adelante nuestro por siete. Y estamos a 40 segundos de la punta. Así que mañana es largo todavía. Así que de como estábamos hoy, la primera vuelta con todos los problemas que tuvimos. Estar así creo que es bueno. Es la tuerca. ¿La tuerca? Tienes que poner el segundo rey ahora. ¿Te ves la vaca? ¿Te ves la vaca? ¿Te ves la vaca con nafta? Sí. ¿Te ves la suerte? ¿La suerte? ¿La suerte que lo atende? Sí, 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 sí. Después de la primera asistencia pensamos que habíamos solucionado el tema, pero siguió perdiendo un poco de aceite. Yo creo que ahora se va a solucionar. Una veintiocho. ¿La que está? La que está al doblar allá, te acción. ¿La de Roma? Yo la de San Mario. Sí, sí, esa. Porque eso es un peli. ¿Esta, Juan? ¿Más o menos está como la que tiene de auxilio? Sí. No, el auxilio está mejor en el caso. Bueno, el auxilio yo no tocaría. Esa de auxilio, déjala como está, como te dije yo. ¿Qué tiene esta? Y esto viene... Para, ¿y esta qué tiene esta goma? ¿Esta es la que tiene? No, esta es la del corte. No, no. Esta es la de auxilio. Sí, está redonda ahí. No tiene filo, está mejor esa para atrás. Olvídate, la goma. Ahí, Nico, no se ponga. La goma tiene goma todavía. No, está moviendo para preta. Como tengo dos nuevas. Es para ahí. A mí me quedaba dando la carrera anterior. Dos frescas. Nadie puede salir con frescas mañana. Prefiero arriesgar a no llegar que ir de una con esas dos llantas. Con las llantas pierdo. Con esas llantas. ¿Entendés? Fue una etapa complicada con el tema de gomas. Hubo muchas roturas. También se doblaron bastantes llantas. Para correr el día dos queríamos ir con llantas buenas. Teníamos que desarmar algunas gomas y volverlas a armar. Nos jugamos a poder llegar en el tiempo para poder armar esas nuevas cubiertas. En esa llanta. Para poder salir en la segunda etapa con todo. No. Acá se salió el chabaleta R de la barra. Le hago un cebolito con la alambre. Tengo que hacer una trabita ahí. Con un cuadradito que la hagas nada más. Limarlo con el 10. Un cuadradito y no. Che, ¿y cómo está el nivel ahora? ¿Lo mirar a alguien de acá arriba? Bien, bien. Bien, bien. Los miramos de allá. Cuatro, le quedan cuatro para mañana. No tengo más nada. Mañana estoy arruinado. Terminamos la etapa tercero. Una etapa muy dura, muy dura. La verdad que los caminos, había partes que se rompían mucho. Así que por suerte pudimos salir de todos los tramos sin inconvenientes. Y bueno, terminamos la etapa en un tercer lugar que nos viene muy bien. Y nos da la fuerza para hacer una buena etapa mañana. El Nico, bueno, hacía bastante ya que no teníamos suerte. Así que por suerte pudo terminar el primer día de carrera. Así que para nosotros hasta ahora un gran resultado. Trataremos de seguir este camino. En lo que hace asistencia, se controlo todo. Se repaso el auto a cero. Tuvimos que soldar el puente delante. Por lo que nos contaron, había muchas piedras sueltas. Así que bueno, el Nico sufrió una rotura ahí. Fue más que todo una fisura en una de las parrillas. O sea, uno de los anclajes de la parrilla. Así que bueno, tuvimos que hacer un refuerzo ahí de carrera. Eso después en el taller obviamente se cambia, por supuesto. Pero bueno, ahora para terminar la carrera, sirve la regla que se le ha hecho. Dio la segunda vuelta. Que bueno, los resultados fueron positivos. Algún otro problemita que fue un problema de freno. Y bueno, después me dijo que tenía un problema de adelante. Como si fuese una rótula. Pero no, se había... Se acomodaba un corrector de comba. Que eso venía así que el auto venga ese líñido. Así que bueno, solucionamos ese tema. Volvemos todo a su lugar. Esperemos que sea una buena etapa y no pase más nada. Demasiado con el día de sábado. Bueno, bien. Terminamos una segunda vuelta de lo que fue la primera etapa. Bastante buena. Tres tramos sin problemas. Con buen ritmo. Y creo que nos pudimos venir mucho para adelante. Y bueno, el último sobre todo con un buen tiempo. Así que eso nos dejó cerca por lo menos de la punta de la carrera. Y salquita Nico. Te tengo ahí. Te tengo a siete. Te tengo en el horno. Mañana le voy a salir a correr. No le voy a dejar que me gane nada. Esto se puso lindo, eh. Hay muy poca diferencia entre Díaz y Villagra. Le apuesto a Willy un fernet dos cosas. Que mañana vamos por la oposición de Díaz y por más adelantarme. No, 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 no. Le voy a ir con todo mañana. El que gane, no me deje afuera del fernet, eh. Vamos para la conferencia de prensa. Los tres primeros siempre de cada etapa hacen la conferencia. Así que los invito para que la vean. La cagada, Pablo, está igual. La cagada, Pablo, está intacta, boludo. ¿Qué es el disco? ¿Donde llevo uno en los dos tramos? Un poquito después. No. No, hice como nueve kilómetros. Y ahora cuánto está? A doce, dale. Fue una etapa que Marcos le da todo. Ganó casi todos los tramos. Muy rápido todo el día. Y en el último tramo rompe una goma. Así que Alejandro Cancio pasó al primer puesto. Segundo ligato. Y nosotros mantenemos el tercer puesto. Bueno, vamos a comenzar la conferencia de prensa. A finalizar la primera etapa de este Rally Tafí del Valle. Vamos a hablar con quien ha terminado en el tercer lugar del día de hoy. Qué importante, Nico, ¿no? Viene bien para el ánimo, para el equipo, para ustedes, vos y Luis que la vienen peleando. Hoy redondearon un buen parcial en el tercer lugar. Venimos complicados todo el año. Y bueno, hoy salimos a un ritmo tratando de no cometer errores. Cuidando el auto también. Y bueno, estuvimos lejos de cualquier inconveniente con el auto. No pinchamos goma, nada. Y bueno, creo que esa es la clave de estar en un tercer puesto hoy. Estamos con muchos problemas todo el año. Y bueno, salimos a tratar de estar lejos de todos los problemas. Sabíamos que era una carrera muy dura. Que estando fuera de todo eso podíamos andar bien. Así que salimos a hacer ese trabajo. Sube a fondo. Por izquierda, a ojo piso. ¿Lo viste allá? En la situación del domingo, en la segunda y última del día. Federico vino con un problema que se le pide el radiador despubado. Y se espera muchísimo. La verdad que se trabaja todo el tiempo para esto. Para estar dentro de los tres todas las carreras. Muchas gracias. Levantan sus copas. Ahí están. Nicolás Díaz. Luis Allende. Fuerte el aplauso para el podio del ARC2. La máxima divisional del Rally Argentino. La máxima división del Rally Argentino. No, 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 no. El Rally Argentino. No, no. No.